¡Suscríbete al canal! Estaría aquí en esta habitación tendríamos el Panda Piggy, uno de los nuevos Piggy Pues vamos a conseguir más Piggy, de hecho nos vamos aquí al Carnival Y una vez aquí en Carnival lo que tenemos que hacer, vamos a venirnos por esta zona de acá, aquí a la derecha Y vamos a saltar esto y vamos a ir aquí que estaría el Flower Piggy También creo que es de los nuevos aquí, el Flower Piggy, este que sería Piggy fácil Vale, pues ya nos teletransportamos, ahora vamos a ir a teletransportarnos Vamos al centro comercial y aquí arriba subiendo estas escaleras Vamos a ir por aquí que lo habría conseguido, creía que no era nuevo, que sería el Ninja Piggy Que estaría aquí el Ninja Piggy, otro de los nuevos Piggy A la salida del centro comercial, aquí, salida del centro comercial que también, bueno, también es la entrada Vamos aquí, vamos a subir estas escaleras de acá Creo que esta es la forma de subir, así que vamos a subir estas escaleras de aquí Pero aquí no estaría, que por cierto he conseguido el Cerdito Feliz por jugar Ah, será por jugar horas, vale, este no es nuevo Vamos a saltar aquí y una vez acá vamos a irnos por este sitio de acá Vamos a saltar y aquí justo tendríamos, que por cierto este es el Hulk, si mal no me equivoco Que este ya estaba, pero no nos interesa, vamos a conseguir este Que sería el de las gafas, este que es legendario, este Piggy legendario Seguimos con los Piggy, detrás del colegio, aquí atrás He estado viendo y estaría este, ¿no? Este, sería el Astronauta, que lo tendríamos aquí El Astronauta, bueno, del espacio, el espacio Piggy Creo que aquí solo hay ese, si mal no me equivoco, porque aquí están con todos los Sonics No sé si hay más, creo que por aquí no hay más, no Por aquí parece ser que no hay más Piggy Pero bueno, este sería el Piggy Astronauta Vale, el ExeSonic lo acabo de encontrar Que tendríamos que irnos aquí al colegio Y una vez vamos a ir por aquí, que estaría en la cancha de baloncesto Pero no nos interesa este, tenemos que irnos aquí Y en esta silla estaría el ExeSonic aquí, que está bastante guapo El ExeSonic, la verdad, mola bastante este de los, este Sonic es de mis favoritos Y para el Evil Marker, lo que tenemos que hacer Vamos a irnos aquí detrás, tenemos la casa, mano izquierda Y vamos detrás de este edificio rojo, porque aquí estaría el Evil Marker Aquí lo conseguimos, bueno, el Black Marker Aquí lo tendríamos, este marcador también nuevo Bueno, el Piggy, más bien Para el Susa Azul, el Piggy Susa Azul Que sería el Dalamongas Azul Vamos a tener que subirnos por aquí arriba de la casa Vamos a subir por acá Y si mal no recuerdo, estaría por aquí, no Tendremos que dar la vuelta aquí, estaría este, que ya lo conseguiríamos Pero no, tendríamos que irnos acá Aquí estaría el Susa Azul Así que vamos a conseguirlo ahí, perfecto Y conseguiríamos el Blue Suspiggy Otro de los nuevos Acabo de encontrar sin querer el Piggy Sensei Una vez aquí en el Among Us Azul Vámonos a este árbol de acá Porque si os fijáis, aquí estaría el gorro del Sensei Así que vamos a conseguirlo Perfecto, Sensei Piggy, aunque no aparezca la foto El Sensei Piggy Que estaría, ¿dónde está el Sensei Piggy? Creo que es este Nos podemos al menos transformar Si nos podemos transformar aquí El Sensei Piggy Que creo que está bastante guapo Y se lo han currado bastante Y en la casa aquí también habría otro Que sería el Yoda Piggy Vámonos a esta zona aquí a la derecha Y aquí solo tendríamos el Yoda Piggy Que estaría aquí Bastante Y si el Yoda Piggy Bueno, es aquí De hecho hay suscriptores Un saludo para ellos Y así conseguiríamos el Yoda Piggy El Boy Piggy Tenemos que irnos aquí al carnaval Y aquí al circo Vamos a subir aquí Y conseguiremos el Boy Piggy También de los fáciles El Boy Piggy Otro de los nuevos Estaba también ahora buscando Creí que no había más Pero sí Nos vamos aquí al edificio naranja Y también tenemos el Prisioner Piggy Con esto Creo que nos quedan ya pocos Piggy Nos queda el Robin Piggy Que son los fáciles El Rainy Piggy Y ya creo que no queda más Me queda este Y no sé si me falta alguno más Ah sí El Rich Piggy Vale Nos quedan Creo que tres Piggy Así que vamos a conseguirlos Encontrar por fin El Rainy Piggy Nos iríamos aquí Al hotel Vamos a transportar Y al hotel Tendremos que irnos a Empresa Eli Y una vez aquí Vamos a ir por aquí Aquí estaría El Rainy Piggy Otro de los nuevos El Robin Que también está bastante escondido Aquí arriba del hotel Aquí estaría en esta esquina El Robin Piggy Otro que también Me está costando encontrar Así que vamos ahora Por el Rich Piggy Que sería el último Y por último Nos ha costado bastante tiempo Pero vamos a conseguir El Rich Piggy Que nos tenemos que venir aquí Al hotel Vamos a subir Arriba del todo Que ya os digo Está bastante difícil Yo no lo había visto Creo que es el que me había costado más Está aquí el Rich Piggy Así que vamos a conseguirlo El Rich Piggy Aquí estaría el Rich Piggy Y ya con esto conseguiríamos Todos los mods De esta nueva actualización Pero bueno Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo está Y eso es todo Adiós